Hola, mi nombre es David Carvajal y soy del equipo Half for Wizards, el cual nos presentamos este pasado mayo en la Half for Good 2018, una hackathon para realizar proyectos solidarios. En nuestro caso nos presentamos con un proyecto conocido como STEM Legends, que fue un videojuego con una orientación formativa y de concienciación social para el que nuestra intención era transmitir tanto a padres, madres, hijos e hijas, que las mujeres también pueden desempeñar en el mundo en el que vivimos funciones o profesiones relacionadas con la ciencia y con la ingeniería. Un mundo que actualmente está más desempeñado o en el que predominan los hombres y creemos que es algo que debemos cambiar. Nosotros presentamos una propuesta de videojuego en el cual las niñas, las protagonistas eran mujeres, grandes mujeres reconocidas del mundo de la ciencia y la ingeniería y nuestra intención genera que a través del juego generásemos esta conciencia de que esto es posible, de que se puede hacer. Con él ganamos el primer premio en Educación, Cultura y Sociedad Abierta por la UNIR, del cual nos sentimos muy orgullosos de que una entidad como esta reconozca este tipo de iniciativas. Por último, sí quisiera decir que en esta visita aquí en la UNIR he visto un lugar muy cálido, muy acogedor, muy familiar, donde he visto un trato humano importante y además he visto ante todo que velar por esa educación abierta de la que hablaba aquí es una prioridad. Cosa que en mi caso además como docente que soy, como profesor que soy, pues algo que valoro mucho para una institución educativa como esta.